Música Quiero visitar a papá, le dije papito yo vengo a pedirte Que controlesa mamá, que diente un poca, te ha vuelto metiche Cuando voy llegando a casa, encuentro a la fiera bien enfurecida Esa es la que es mi mujer, se empezó a platicar con su querida suena Y fíjate mi hijita, que no lo tenía una novia, una novia muy bonita Pero la cambió por ti, fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Cuando voy llegando a casa, encuentro a la fiera bien enfurecida Esa es la que es mi mujer, se empezó a platicar con su querida suena Y fíjate mi hijita, que no lo tenía una novia, una novia muy bonita Pero la cambió por ti, fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito Parecía muñequito, que exhiben en la boutique Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita 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 Gracias.